El ballet o danza clásica es uno de los bailes con mayor dificultad técnica y requiere mucha concentración mental y un dominio del cuerpo excepcional. En el Perú, la compañía de Alegro ofrece clases gratuitas para todas y todos, sin importar edades ni conocimientos previos. A decir verdad, yo cuando era niña era muy descoordinada, me caía cada rato, pero me ayudó bastante. Yo en realidad tenía unos problemas de salud y no podía practicar ni deporte ni hacer nada. Yo tenía anemia severa, sí, en grave, y el ballet me corrigió muchas cosas de las secuelas que me dejó la anemia, por ejemplo, las deformaciones de la columna. A Miguel, nuestro maestro, se contacta con nosotros y nos ofrece la oportunidad de entrar en la academia. Y es a base de eso que yo vengo con alguno de mis amigos a conocer. Y bueno, empecé a mediados del año pasado y ahora pues no lo puedo dejar. O sea, requiere disciplina, enfocarte bien, no quedarte atrás, siempre tener la mentalidad de que tienes que ser siempre mejor, mejor y avanzar. Por lo tanto, se necesita disciplina, puntualidad, se necesita practicar, se necesita tener mucha constancia en las cosas que hace. Definitivamente empezar a la edad que ha empezado es difícil. Empezar a una edad temprana es mejor para que los movimientos y pasos luego salgan naturalmente. Sino que eso te estira. Y cuando sea más grande, ya puedes hacerlo, te puedes estirar. Yo tengo que empezar a bailar a los cuatro años. Cuando me enteré que había ballet, decidí bailar porque es algo especial para mí. Comencé en mi casa a practicar eso. Y los días que me tocaba ya estaba mejorando. Es lamentable que la ropa, ceñida para realzar cada músculo de los bailarines, con frecuencia sea mal interpretada. El machismo y los complejos de muchos hacen que el ballet sea visto como algo solo para mujeres. Me he topado con niñitas chiquitas que me han dicho, ¿por qué usas zapatillas de mujer? Y esas zapatillas en realidad son para, es un y seis para hombres y para mujeres. A veces la gente como que tiende a discriminar eso de que los hombres no pueden bailar ballet, o comienzan a decir que son gays o algo así. En la escuela se están publicitando bastante las clases para los niños. Me parece que es un gran avance porque hay mucho prejuicio. El papel del hombre es demostrar la habilidad y la fuerza que tienes. Cuando tienes un bailarín, hombre, que hace sus pasos muy femeninos, como que no va porque no es lo que corresponde. Es un mito, como dices, no tiene nada que ver. En la televisión cuando he visto, he visto un niño que quería aprender a bailar ballet. Para ese niño era una carrera profesional. Yo sentía que podía hacer lo mismo que el chico de la película. Un día en la televisión, un teatro con niños que bailaban también. Un señor corría y después levantaba las piernas en el aire. Hacía con las piernas como palmadas. Y ahí ya comencé diciendo, ¿cómo salía eso? Además, el ejercicio físico y el control corporal que se aplican en el ballet son más útiles de lo que a veces pensamos. Me gusta jugar fútbol. Cuando yo entré a ballet, comencé a practicar y me ayudaba a jugar fútbol. Comencé a poder patear más duro. Vine para prepararme porque quiero postular al conservatorio de actuación. Se necesita una muy buena condición física para llevar el ritmo que llevan en el conservatorio. He hecho capoeira, pero algunas veces también hago natación. Hay muchas diferencias en capoeira con ballet. Capoeira también era una danza brasileña. Hay que agradecerles a estos chicos y chicas por dedicar tiempo a cultivar el arte, sobre todo contra la corriente de los prejuicios y la falta de apoyo. Le podría decir que en verdad el ballet es un arte y todo arte requiere disciplina y educación. Yo creo que esa gente que piensa, no quiero bailar, solo que eso es para niños, está equivocada. En todas partes se va a encontrar con personas, con opiniones y en verdad quiere seguir en ballet o cualquier tipo de danza y tiene habilidades. Pues que no se detenga por eso, que al contrario eso te hace más fuerte. Les ayudaría saber qué es ballet, lo que significa. Efectivamente siempre va a haber gente que moleste, siempre va a haber gente que saque cachita, que se burle. Por ejemplo, uno sabe que para hacer ballet se necesita una fuerza increíble, se necesita una coordinación tremenda y que esas personas que molestan en la vida van a ser capaces de hacer las cosas que a uno le piden hacer.